Mi cora arde como el fuego, mi mirada fría como el hielo Al recordar el pasado que yo tuve, mi habla está tapada con un velo Soy un velero en el mar, navegando en el horizonte Buscando el tesoro de su sonrisa y no lo encuentro ni en el sur ni en el norte Y yo sigo sin pensar lo que el futuro me depara Para poder escribir y cantar hasta que se me rompe el habla Y seguiré observando la luz en el alba, cuando pase cerquita de su piel Encontraré el espíritu de mi alma para poder calmar mi calma Tengo el corazón ardiente por sus movimientos, la sonrisa lata por sus sentimientos Yo no puedo seguir así, no, no Tengo el corazón ardiente por sus movimientos, la sonrisa lata por sus sentimientos Yo no puedo seguir así, no, no Y moriré en el aire del amanecer, mis manos se derriten por toda su piel Encontrar cariñas y a la soledad, para poder visitarla en el más allá Ya no lucharé cansado de perder, prefiero quedarme quieto para no caer Pero la vida no me enseñó así, me enseñó a luchar para ser feliz Y por más que lo intente nunca pude poder sonreír después de las batallas Porque no existen las victorias, cada uno gana lo que pierde Y nunca entenderé el porqué de la vida y de la muerte A mí me enseñaron a querer y hoy en día nadie se quiere Tengo el corazón ardiente por sus movimientos, la sonrisa lata por sus sentimientos Yo no puedo seguir así, no, no Tengo el corazón ardiente por sus movimientos, la sonrisa lata por sus sentimientos Yo no puedo seguir así, no, no La sustancia de la vida se pierde, y la humildad a nadie convence Y la ley de la sonrisa envejece, y la ley de la tristeza se hace más fuerte Seguiré intentándolo pese lo que pese, a ver si así el amor de la paz crece Y la soledad de la tristeza enloquece, y así cantaré muchas veces La sustancia de la vida se pierde, la humildad a nadie convence Y la ley de la sonrisa envejece, y la ley de la tristeza se hace más fuerte Seguiré intentándolo pese lo que pese, a ver si así el amor de la paz crece Y la soledad de la tristeza enloquece, y así cantaré muchas veces